Un, dos, tres... Zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Zumba, ah Ondan a punto y fue a whine Avec un son caliente Música a fondo a la suono Un zumba por bien de compresa Avec un peu de decolte Descimantador por apreciar Sur un bon son caliente Mamma mia, tu vas a kiffer Yo no sé por qué Esa música me está volviendo Tan loco Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir Lo que la zumba es Zumba, tu me muevo de rosa Zumba, recopresión Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Zumba, ah, zumba Zumba, eh, zumba Tu me muevo de rosa Zumba, oh, de compresión Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Tu me muevo de rosa Zumba, oh, de compresión Zumba, eh, zumba Zumba, ah, zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama ¡Suscríbete al canal!